Música Con el alma llena de amargura sin saber qué hacer He venido aquí con esta duda a escuchar tu voz Dí que no es verdad lo que bordura ante los dos Dí que no es verdad lo que has matado a mi amor Dí que no es verdad lo que sentir y amarás De alguien que quiere robar tu corazón No podrán jamás a nuestras almas separar No podrán jamás nuestro amor profanar Ya habla por favor Ya por bien, ya por mal Para poder sonreír No podrán jamás nuestro amor Ya por bien, ya por mal Para poder sonreír No podrán jamás nuestro amor Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste, ya por bien, ya por mal Ya por bien, ya por mal, ya por mal, lunes ums, en el dolor Conditivo, ya por mal, ya por mal, ya por mal ¡Suscríbete al canal! Me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no la usará de tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar. Música La última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi piel. La última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel destino. De aquellos momentos en que fuiste mía, hoy quiero olvidarla por mi piel. Porque te fuiste, porque te fuiste, porque te fuiste sin regresar. Y me dejaste, y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, hoy quiero borrarla de mi ser. Música ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche con el recuerdo de tu traición. La última noche que pasé contigo, la última noche que pasé contigo, hoy quiero olvidarla por mi piel. Hoy quiero olvidarla por mi piel. Música Música La ventaja Música De esquina a esquina, su caminar, los hombres miran, su juventud quieren tener. Música Ella la ofrece, no importa quién, de un coche azul, se abre la puerta sin titubear. Música Ella se acerca, es un señor, se va con él, indiferente, la vida pasa. Música Y ella le escribe en sus cartas a su familia, que es secretaria del jefe de una oficina. Música Que es un trabajo muy bueno, todos la quieren, que va a mandar un dinero, el mes que viene. Música Extraña mucho la casa, y que los quiere. Música La ven pasar, de madrugada, su juventud, se ve cansada. Música La realidad, su soledad, indiferente, la vida pasa. Música Y ella le escribe en sus cartas, a su familia, que es secretaria del jefe de una oficina. Música Que es un trabajo muy bueno, todos la quieren, que va a mandar un dinero, el mes que viene. Música Que extraña mucho la casa, y que los quiere. Música Y ella le escribe en sus cartas, a su familia, que es secretaria del jefe de una oficina. Música Que es un trabajo muy bueno, todos la quieren, que va a mandar un dinero, el mes que viene. Música 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 Atiéndeme, quiero decirle. Música Que quizá no esperes, doloroso tal vez. Música Escúchame, aunque me duele el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré. Música Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Música Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Música Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. Música 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 ya tienes ya sabor a mí, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero ya tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Hoy es la confesión de mis secretos, Nacen de un corazón, que está desierto, con tres palabras, te diré todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas, dame tus manos, ve, cien de las vidas, que te voy a confiar, las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. Son tres palabras, como me gustan. Usted es la culpa de todas mis angustias, de todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Que usted me desespera, me mata de los veces Y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla a usted Tu amor es como un grito que llevo aquí en mi alma y aquí en mi corazón Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprenda de una vez Que usted me desespera, me mata de los veces Y hasta la vida diera, por vencer el miedo de besarla a usted Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el miedo de besarla, aunque me duele el alma No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor, aunque el destino baja Y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga Te juro por los dos, que me cuesta la vida Que sangrará la herida, por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre eres muy sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por los dos, que me cuesta la vida Que sangrará la herida Que sangrará la herida, por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Tal vez mañana sepas comprender Que siempre eres muy sincero Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Que todavía te quiero Hoy por la herida tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar Oigo el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fui noche tras noche hasta el mar Para besar Para besar su boca fresca de amor Y me juró quererme más y más Y no olvidar jamás Aquella noche junto al mar Solo me quedo recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar Música ¿Por qué se fue? Vereda tropical Tú la dejaste ir Vereda tropical Hazla volver A mí Quiero besar tu boca otra vez Junto al mar Vereda tropical Vereda tropical Vereda tropical Vereda tropical